Profesores abusadores, sí. Más de 5.000 de acuerdo a cifras, solo en Guayas, de 2018 a 2022. Más de 5.000 en Pichincha, más de 1.000 en Manaví. Esto es serio y no termina. En Guayaquil tuvimos un caso nefasto recientemente. Te lo resumo. Fue en enero de 2023. La unidad Modesto Carbo acogía a un profesor suplente que tiene un título de automotriz. O sea, de profesor ni un pelo. Pero supuestamente desde 2022 venía fungiendo en diferentes entidades, algunas rurales. Y específicamente en la Modesto Carbo ya tenía un antecedente de abuso sexual. Pero ¿qué ocurrió el 25 de enero? Llegó a suplir a una maestra y empezó a ver pornografía al frente de las menores de edad que estaban con él. Empezó a amorgosearlas de acuerdo a los testimonios de los menores a los que accedimos gracias a siete padres valientes que oficializaron la denuncia en Fiscalía y en el distrito. ¿Sabes qué ha pasado hasta ahora? Absolutamente nada. Ni siquiera han recibido ayuda psicológica. Las niñas siguen en el olvido. Supuestamente este señor ya no está dentro del distrito. Y el Ministerio de Educación está confirmado por la investigación que hicimos y que puedes revisar en YouTube. No respetó el protocolo que se dicta y que dice que apenas enterarte vos de un abuso sexual dentro de tu unidad educativa tienes que poner la denuncia. ¿Saben qué hicieron? Al contrario, dejarlo salir al profesor, dejarlo libre. Él cerró sus redes sociales, prácticamente se borró del mapa, no le contestó a la defensa que por supuesto lo buscó para su versión. Esto es lo que está pasando en las entidades educativas. Mira la investigación completa en nuestras redes. Soy Blanca Moncada, esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.